¿Sabe qué es el plebiscito? Es el mecanismo de participación democrática directa con el que los colombianos pueden apoyar o rechazar una decisión del gobierno. ¿Por qué es importante? Porque la paz es de todos los colombianos y este mecanismo dictará la última palabra sobre lo pactado en La Habana. ¿Cómo se relaciona con el proceso de paz? Sencillo, los mayores de 18 años decidirán si aprueban o no el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Cómo? ¿Cómo? A través del voto. ¿Cuántas preguntas tiene? Una. Aunque el acuerdo tiene seis puntos, solo se votará por una única pregunta. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Cómo se reglamentó? El 18 de julio, la Corte Constitucional aprobó el plebiscito para la paz como el mecanismo de refrendación luego de que el gobierno presentara un proyecto de ley estatutaria. Infórmese sobre el acuerdo de paz. Infórmese sobre el acuerdo de paz.